Ya estamos preparados para recibirte esta semana con muchas cosas y novedades. Paula Alfonso nos enseña a ser termoformado con sus mágicos personajes. Mucho ritmo con la música de la Blues Machine, tocando en vivo en nuestro escenario. Estuvimos en el Teatro Auditorium viendo cómo se preparan las nuevas propuestas para los chicos. Además, cocina, actualidad, los archivos de Fer, Emanuel y la red. Cada día le ofrecemos cosas que tengan que ver con tu vida. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar.